En conmemoración por el 42º aniversario del conflicto bélico del Atlántico Sur por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur y en homenaje permanente a los veteranos y caídos en cumplimiento de él Conocido de abril, saludo, juro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!